Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Cuantas cosas le debo a la vida Otras tantas las he ido pagando El dinero que llega a mis manos Como llega lo sigo gastando Si me muero no dejo riquezas Pa' que nadie se quede peleando Diez mil millones reclama El gobierno americano Si es que salió de sus bancos Como es que no lo notaron No se sientan engañados Hablemos claro Yo soy dueño de 12 besos De aquellas noches No te puedo devolver Y en mi memoria Siguen vivos los recuerdos Y por mis manos Siento ver el néctar de tu ser Me gustas por tu belleza natural Me mueré loco cada vez que mis ojos te miran pasar Deseo deslizar mis manos por todo tu cuerpo Pero no puedo tocar lo que no es mío Porque tenías que ser la novia Me gusta quedarme debajo de un árbol Y de cabecera ponerme una piedra Me gusta escuchar las canciones del viento Quedarme dormido Viendo las estrellas